Nuestro tema de hoy es... Ciencia y política social, ciencia y pensamiento científico en la sociedad y en la política. Hemos abordado un tanto cómo suele ser el pensamiento, la forma de interpretar la realidad de las sociedades, de las sociedades antiguas. Ubicamos como una primera forma lo que hemos llamado pensamiento mágico. Hemos mostrado cómo desde una revisión tanto histórica, sin ser formalmente un curso de historia del pensamiento humano y de la ciencia, simplemente tenemos que acudir a lo que sabemos de cómo hemos pensado antes para ver cómo pensamos ahora y cómo será conveniente que pensamos después. Porque con base en esos pensamientos la gente finalmente toma decisiones. La gente con un corriente y la gente cuyas decisiones influyen en el resto de la gente o en la sociedad. Vamos, en este caso estamos hablando de los líderes de las sociedades, los líderes sociales, los líderes gubernamentales, los líderes de grupos humanos. Y uno de los instrumentos a través de los cuales se establecen las formas de actuar para una sociedad es la política. La política no es algo realmente muy nuevo, pero tampoco tan antiguo como las mismas sociedades. De hecho el concepto de política se desarrolla más bien en el tiempo de la cultura griega. En la Grecia clásica, la Grecia clásica, la Grecia clásica, la de Pericles, etc., hace poco más de dos mil tientos años. A partir de los pensamientos, los tratados, las reflexiones que hacían sobre su sociedad, filósofos como Socrates, Platón, Aristóteles, etc. De hecho Aristóteles es uno de los que sabemos, empezó a escribir sobre, y a la reflexionar, no sé si él lo escribió, pero hay textos cuyo autor es Aristóteles, los haya manuscrito él o alguno de sus discípulos, sobre cómo era la sociedad griega y cómo se manejaba la sociedad griega a partir de los libros. Una de las formas más importantes sobre eso es especialmente la República, donde describe la estructura de la sociedad griega, la relación entre los griegos y cómo se gobernaban. Es un tratado donde se habla de democracia, es un término griego que significa el gobierno del pueblo, el pueblo-gobierno. Una democracia del estilo griego, vamos a ver así. ¿Quién era el pueblo? Para los griegos, ¿quiénes formaban el pueblo? ¿Todas las personas? ¿O solo algunas? Habría que revisar eso, sería motivo de otro punto. No sé si lo comentamos o lo tomamos en las ciencias sociales. La política en sí es entonces, la acción o la actividad que llevan a cabo a algunas personas, estoy hablando de términos estrictos del origen y del término política. ¿Qué significaba? Así como debemos indicar el gobierno del pueblo, a la referencia del pueblo y el origen, la política también se deriva del griego y viene de la palabra ciudad, polis. Pues la política era la acción que hacían aquellas personas que hablaban en nombre de las personas que vivían en la ciudad. Recordemos que los griegos vivían no en una nación o en un estado como los actuales, los estados nacionales actuales, un territorio ocupado, un territorio relativamente grande, ocupado por gente diversa, que vive en comunidades, pueden ser pueblos, caseríos, ciudades, es una de las ciudades, los estados hoy en día, en tiempos de los griegos, y en otros lugares de la tierra, la gente vivía en estados que eran las ciudades. Las ciudades, cada ciudad era un estado diferente. Entonces Grecia no era un estado o una nación. Los estados nacionales surgen después en el desarrollo de los colombianos. Entonces, se refería a quienes hablaban en nombre de su ciudad y de la gente que ahí vivía, del pueblo. Formalmente, la política era hablar a nombre de esa gente, a nombre de los que ahora llamaban ciudadanos, por cierto, el término ciudadano, como hoy en día más o menos lo entendemos, no viene del tipo de los griegos, sino del desarrollo de la Revolución Francesa en el siglo XIX, es ahí donde se crea el concepto de ciudadano, como las personas que viven en las ciudades, con ciertos derechos y obligaciones. El político era aquel que hablaba entonces en nombre de esas personas, de los ciudadanos, para el bien o buscando el bien de esos ciudadanos, buscando el bien del pueblo, de quienes forman la democracia. Eso es, en términos históricos, originales, la política, y esos son los políticos. Cualquier otro concepto puede ser transformación o deformación de este bien. Para que lo tengamos claro y lo podamos comparar y distinguir con cómo hoy en día mucha gente interpreta la palabra política y la palabra política o políticos, las personas que se dedican a la política. Porque hoy en día incluso hay un rechazo en muchos países, en muchas naciones, en muchas sociedades, hacia la política y los políticos. Mucha gente en México dice, yo no quiero saber nada de política. En términos de lo que acabamos de hablar, acabo de mencionar en estos primeros minutos, pues parecería preocupante. No quiero saber nada de mi ciudad, ni de quienes, o de mi país, ni de quienes lo organizan o desorganizan. Esa es mi interpretación. Digo, puede ser grave. Puede no ser grave. Dependería de las consecuencias, de las acciones y decisiones de esos políticos. Y de las líneas de acción que son la política que llevan a cabo esas personas. ¿Son para beneficio de la sociedad? ¿Para beneficio del pueblo? ¿O son para perjudicio del pueblo? ¿Cuáles son las consecuencias? Comenzamos la sesión del día de hoy viendo un pequeño fragmento introductorio de un documental de National Geographic, donde mencionaste que se trataba de la muerte del... El evento en el cual murió el entonces secretario de Gobernación de la Administración de Felipe Calderón como presidente, Juan Camilo Murillo. El hecho es que murió cuando el avión de la Tierra bajaba se estirió al occidente de la Ciudad de México. ¿Cuándo estaba por la presa? Incluso en un fragmento del documental que vimos ya en la Recepción de los Familios de la Secretaría de la Ciudad de Ecuador plantea que se trató de un homicidio o de un accidente. Un atentado, un atentado, un homicidio. No un atentado, que buscan matar a alguien. La consecuencia del atentado sería un homicidio. ¿Veis? Una forma de poder contestar a esa pregunta es averiguando por qué sucedió. Y una herramienta para tratar de averiguar qué sucedió podría ser el pensamiento mágico. de arremotizantes. Como algunas personas con capacidad de decisión en la sociedad americana acudieron a... decían a cíclicos para buscar los restos de una persona importante. Que se haya involucrado en una situación de gente dedicada a la política en México. Ya me mostró esa imagen. Ahí el entonces fiscal decidió ese caso y quién fue quien consultó a esa psíquica que después se hizo evidente y se mostró que esa persona era una pasante y actualmente está en prisión. El fiscal estuvo en crisis y en prisión cuando se descubrió todo esta confabulación de eventos falsos en situaciones legales por lo cual está penado. Y debido a esa acción el señor se tuvo fue acusado y contraba culpable y condenado a cumplir una pena la cual cumplió salió y murió en un accidente de marzo. Cosas pasan. En fin y ya vimos antes estas lámigas donde dice ¿por qué la gente acude a su pensamiento mágico? Porque si hace una encuesta en el prolete se hace en México una encuesta sobre cómo piensa la gente en materia de ciencia y cómo interpretar la ciencia o cómo pasará la ciencia dentro de las preguntas que se hacen y las respuestas que se tienen por ejemplo ya hemos visto que hay un porcentaje bastante alto más de 100 de cada 10 personas alrededor del 72% que conocen algunas prácticas de dudosa veracidad como medios reales para tratamiento de enfermedades. 3 de cada 10 creen que existen los números de la suerte y 4 de cada 10 uno sería de estos uno de estos dice de este 4 uno de estos 4 sería esa persona que está en las semillas chapa de la semilla afirma que algunas personas poseen poderes psíquicos que se bajarán aquí les cortan ese porto habría que preguntar si realmente podría ser que efectivamente el fiscal chapa de la semilla creyera fielmente en lo que le decía la psíquica y no tuvo la capacidad de darse cuenta de la vida o quizá estuvo confabulado en un engaño a la sociedad sabiendo que la persona que se decía psíquica no lo era aunque en su comunidad era reconocida como esta encuesta ha mostrado y como se contestó la pregunta en esta comunicación como en qué creemos los mexicanos como porcentajes mayoritarios no quiere decir que todos los mexicanos una buena cantidad de ellos tal vez sí según esta encuesta sobre precisión pública de la ciencia y la tecnología de México de hace tres años como ya mencioné en nuestra anterior los desafortunadamente estos números no han cambiado potencialmente confían más en la magia y en la suerte que en la ciencia más de 70% casi coincide con este porcentaje que reconoce una arquitectura que lo práctica de las líneas 72.50 y tantos contra 72.20 y tantos prácticamente lo mismo confía más en la fe y menos en la ciencia cualquiera que sea esa fe no el 100% de los mexicanos profesan una fe y no el 100% de quienes profesan una fe profesan la misma fe y aunque ese porcentaje muy alto está bautizado bajo la iglesia católica no todos los católicos no todos los bautizados católicos profesan realmente el catolicismo la gran aleluya fueron bautizados siendo bebés entonces nos les preguntó ¿crees en Cristo? y entonces dicen que hayan contestado sí y entonces se bautizaron también decían por ahí que calla otorga aunque muchos de ellos no callaban y lloraban y más estaba en el agua ahí encima yo no recuerdo estaba muy pequeño pero si he visto fotografías y sí estaba yo llorando en mi caso fui bautizado por default o legalmente soy católico aunque no profeso esa fe entonces yo se haría de esos casos en los que 100% de los bautizados no todos practican el catolicismo habría que preguntarse ¿cuántos realmente conocen esa su religión en el sentido de que la hayan estudiado y la sigan profesando por convicción por fe y no solo por tradición incluso algunos que ya quizás por esas causas han cambiado de fe han cambiado a diversas cosas bueno así es la gente tipo es tipo Charlie Brown decía Sandy no no Lucy pero esto no es nuevo no nos rasgamos las vestiduras esto no es nuevo en la humanidad ya lo mencionamos el pensamiento mágico la interpretación mágica de la realidad hemos encontrado evidencias en las sociedades más antiguas esto es por ejemplo en el caso de los egipcios interpretaban al cielo como una mujer aquí la tierra como un hombre curiosamente una versión en cuanto a género opuesta o inversa a la griega en la griega el cielo es un hombre y la tierra es una mujer Gea la madre tierra para los egipcios era el padre Diego no recuerdo los nombres esos dioses sin embargo también tenemos registros históricos de que ha habido personas que han pensado de manera diferente no han pasado su interpretación del mundo con base en pensamiento mágico algunos como Galileo Galileo Galilei quien era un seriente católico tanto que entregó a su hija mayor a la iglesia al introducir en un monasterio María fue un devoto católico sin embargo en su práctica como matemático como astrónomo empezó a encontrar evidencias verificables a través de observaciones sistemáticas de que lo que describían y definían la doctrina católica como la realidad del mundo pues no coincidía con lo que lo encontrábamos con lo que lo observaba eso probablemente lo haya hecho ayudar de hecho lo escribió no hay evidencia de que haya como consecuencia de esto haya renunciado a su fe todos los datos históricos que tenemos en el libro sugieren que nunca renunció a su fe católica sin embargo dudó de la interpretación textual de los libros sagrados católicos de la doctrina católica y eso lo llevó a entrar en conflicto de las obras más importantes que publicó donde publicó sus hallazgos que contradecían lo que estipulaban los textos sagrados de la Biblia principalmente principalmente de la Biblia la interpretación que algunos teólogos hacían de ella fueron el sistema del mundo diálogos del sistema del mundo la segunda obra donde cuestiona precisamente esa interpretación de cómo esa descripción de cómo era el mundo y la previa de 1632 los diálogos son conocidos con su nombre abreviado son los diálogos sobre el sistema del mundo y mientras que en 1610 se habían publicado sus observaciones económicas en las que plantea precisamente la evidencia que le hace sufrir que el modelo del mundo no era como lo expresaba la iglesia no la tierra estaba en el mundo en el centro del mundo sino que tal vez estaría moviéndose alrededor del sol como había descrito previamente Nicolás Copérnico y en esta portada de esta edición del sistema de los diálogos está precisamente Aristóteles Galileo y Copérnico diacogano en otra edición previa había otros personajes uno de los cuales había sido el Papa quizá eso es o eso del Papa que era amigo de Galileo y se había movido y había permitido que Galileo haya sido acusado de elegía juzgado por lo mismo y declarado culpable de elegía y sentenciado a retractarse del modelo coperticano negarlo denunciar a cualquiera que lo propagara y hacer confinado en el encierro domiciliario de forma perfeita hasta su muerte la cual ocurrió el juicio fue entre 1632 y 1633 cuando fue condenado y murió finalmente en 1642 en su finca en Florencia creo que en enero o febrero de 1642 en 1642 habiendo firmado su retratación de la teoría copérnica de la hipótese copérnica en 1633 fue acusado fue acusado de elegía de un delito o crime religioso por sus afirmaciones basadas en lo que ahora llamamos el método o los métodos de la ciencia o hacer ciencia y publicar lo que encontró junto con sus conclusiones fue acusado de un delito religioso entonces ahí vemos un conflicto entre el pensamiento mágico y el pensamiento religioso el pensamiento mágico y el pensamiento científico es una barbaridad no fue ese primero ni sería el último caso de personas que fueron víctimas del pensamiento mágico por manifestar pensamiento distinto vamos a decir más relacionado con el pensamiento científico por ser críticos de la realidad con base en sus observaciones verificadas por métodos sistemáticos eso es la forma en la que se hace la ciencia la forma en la que se hace la ciencia nueve años antes de la publicación de las observaciones astronómicas en el ensayo final por Galileo en Roma había sido quemado en la hoguera Giordano Bruno por promover la hipótesis copernicana siendo Giordano Bruno un teólogo y un filósofo no era matemático su interpretación de los textos de Copernico era más bien de tipo filosófico y él trataba de usar esos alimentos de hecho para fortalecer su interpretación de la fe cristiana su creencia en un Dios infinito a través de observar de acuerdo a los postulados de Copernico estimaban que el mundo el universo tenía que ser más grande de lo que los astrólogos de la época lo habían interpretado tenía que ser mucho más grande esto inspiró a Giordano Bruno a imaginar o a pensar que podría ser infinito como Dios sin embargo como esa interpretación de Giordano Bruno basado en los textos de la revolución del gobierno se oponía al modelo aristotélico adoptado por la iglesia católica fue acusado de elegir y condenado la muerte en 1600 por el hecho de manifestar una opinión distinta antes todavía en el año 415 se estima la que tenemos como se registra por la última directora de la biblioteca de la alcantía hipatia matemática astrónoma filósofa fue raptada desnudada golpeada asesinada y desollada por fanáticos cristianos asusados por el obispo de la vida por manifestar sus opiniones basadas en la filosofía neoplatónica y sus modelos matemáticos del mundo los cuales se oponían o estaban en contradicción con lo que postulaban los tiempos de patria a los cristianos tempranos ya Roma ya era un imperio cristiano y de hecho esto se dio en el contexto histórico en el cual Roma estaba decayendo de haber sido un imperio que dominó toda la cuenca del Mediterráneo y el emperador romano en el momento dio la orden de que se suprimieran los pensamientos y los tiempos paganos antes de la muerte de Hipatia de la rentada contra Hipatia ya había habido conflictos en la ciudad de la Candía en los cuales los cristianos habían expulsado a los judíos de la ciudad habían quemado sus templos y robando las tratencias de los judíos el padre de Hipatia de hecho también se dio envuelto en un conflicto con los cristianos de la ciudad de Alejandría todo esto les digo envuelto en el conflicto social sociopolítico de las nuevas tiendas de dirección y organización de la sociedad por parte del nuevo imperio romano cristiano ya no los romanos que profesaban fe a politeísta con dioses como Júpiter Diana etc. entonces siempre estamos envueltos en cómo funciona la sociedad a veces las decisiones no son tan graves puede ser parte de una broma parte de la fantasía parte de interpretaciones suigeneristas lo que podríamos decir no daña nada bien el problema es que el pensamiento mágico puede dañar a la gente puede dañar la salud de la gente y la gente misma se acerra a ese pensamiento mágico y les mostré ya antes esta discusión de Ego de la cual mejor me sabía porque yo no pagaba nada más que los lúditos entonces los textos los amo realmente entonces el impacto es mayor cuando son quienes están al frente de las sociedades los que toman las decisiones basadas ya sea en pensamiento mágico por ejemplo el presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos quien gobernó desde 1980 hasta 1988 dos periodos se fue reelecto en 1984 tenía un astrólogo de cabecera en la Casa Rato imagínense con base en que tomaba sus decisiones y a veces acudía a argumentos o justificaciones donde citaba ciencia o científicos esta es una frase que dio en una ocasión en una conferencia cuando se estaba discutiendo la implementación de leyes para protección ambiental en materia de emisiones atmosféricas que sabemos provocan el fenómeno de lluvia o precipitación acción entonces Ronald Reagan no creía en esos resultados de la ciencia y él argumentaba que un número de una cierta cantidad tal vez importante de científicos con reputación habían dicho que un factor de la contaminación del aire eran los óxidos de nitrógeno producidos por la vegetación que se descompone en los bosques o sea la contaminación atmosférica la provocan en los bosques no fue el único otro su vicepresidente que en 1988 se lejó presidente es el candidato republicano a la presidencia y se lejó a la elección en 1988 George Herbert Bush el padre del último Bush George Walter Bush durante la campaña para su reelección en 1992 contra donde competía contra el candidato demócrata William Clinton quien era gobernador de Arkansas y que en su campaña política hablaba de favorecer la protección del ambiente la protección de los ecosistemas argumentando contra la campaña de Clinton Bush hizo esta declaración este tipo este cuate hablando de Clinton está tan es un ambientalista tan extremoso o un extremista ambiental que nos llenará de búhos hasta el cuello costando el trabajo de cada de los americanos de todos este tipo está loco eso decía Bush de Clinton en 1992 finalmente Clinton ganó la elección a veces ganan a veces pierden ya les mostré hace un momento el discurso de Reagan que se religió y no solo eso cuando terminó su segundo periodo Reagan su vicepresidente se lanzó como candidato a la presidencia fue nombrado candidato republicano y ganó la elección en 1988 o sea los republicanos gobernaron con una línea de política que afectaba de manera negativa al ambiente a la atmósfera a los bosques gobernaron durante tres periodos durante doce años finalmente de alguna manera los norteamericanos eligieron a otro presidente por una línea política indavidente no estoy diciendo si mejor o peor estoy diciendo diferente con base en que toman las decisiones entonces los políticos a veces tenemos que tratar de ir a a ver cómo piensan los políticos y cómo deciden y cómo algunos influyen en ellos esto es reciente no 3 o 4 años hace nos tenemos un desplazio de fuel debajo de nuestros pies debido a fracking y muchas otras técnicas que son muy nuevas y podemos cuidarnos de nosotros sabemos mucho sobre el viento que se destruye los problemas los primeros que están los 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 egos y ve lo que pasa en california si dispara un en california en california sobre el fracking es un comentarista que habló de la opinión de que tiene que ha manifestado más de una vez Donald Trump como un accionista de cambio climático vamos a ver de científico, tecnológico y de innovación del tema de frágil aquí voy a poner mejor al ahora vicepresidente electo de Donald Trump el ahora vicepresidente electo Mike Pence es decir, vamos a educar de los americanos y vamos a educar de los americanos de la gente ¿Puedo educar de los americanos sobre la science y su relevancia ¿Puedo creer en la evolución, sir? ¿Puedo creer en la evolución? Yo agradezco la view de que Dios creó de la heavens y la earth y la seas y todo lo que es en la evolución es lo que es que es la means, chris que se usó de que Dios creó de que Dios creó la No, I said to you, Chris, I believe with all my heart that God created the heavens and the earth, the seas and all that is in that. How he did that, I'll ask him about some day. But you don't believe, you don't take a fundamentalist view of the seven days of creation. I'm just asking, do you? Chris, where are we going with this? Is this the character of our Republican? Yes, because I've taken all of it. Because the Republican show that a huge percent. That's it in the United States. Oh no, let me know. This is the whole program. What happened? What happened? This is the only one. 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 In climate change. I was hoping the panel could perhaps guide Barry with some fact and just an opinion on the human element in climate change. I was going to start with Brian Cox, the scientist on the panel. And can you provide scientific data or evidence that might help Barry Cassidy convince Malcolm over here that human-induced climate change is the reality? Bueno, sí, y puedo estar aquí y leer las figuras hasta que me llueve la cara. Pero, bueno, realmente, interesante, es más preocupante si miras a los temperaturas de temperatura ahora. En 2015 y en 2016 en particular, hemos visto una gran gran aceleración en muchas de las medidas, sea de superficie temperaturas, ocean temperaturas, etc. En el primer año de 2016, los preindustrial average, han sido empujando 1.5 grados. Ahora, ya no se puede leer mucho en los años, hay que ser cuidado porque se ve estos gráficos y son los espikios, pero hay un clic en la imagen. El análisis de la ley de la ley es decir que en 2024, un 1.5 grados de grado es en las cartas. This puts us very close to the critical... That's a prediction of the models. But actually, in the first... The early months of 2016 have already shown that. So we don't know how 2016 is going to continue. But that is a worrying problem. Because what would happen if we reach the... There are some shocking predictions that you see where places in the Middle East, for example, that are already experiencing temperatures. Sometimes they're 70 degrees. The longest temperature record for temperatures on this planet is the central angle of temperature record, which goes back to the mid-1600s. And the first of the... Sorry, the latest in the 17th century, the latest warming cycle in the 17th century going into the 18th century was faster and greater than the latest warming which finished in 1995. And just as people wasn't flying their private jet around in the 1600s, that's the first thing. The second thing is that we've had a pause in this so-called warming for now 21 years. Hence how you measure it, 21 years. Sorry, I've got the graph, though. Whatever the polls is, the polls that's often quoted, if you take this point here, which is about 1997, I think, and you ignore 2013, 2016, you can choose that point and you can draw a slightly straighter trend line on that. But that's a misunderstanding. The question is, does that rise? And also, secondly, I've got another graph. Is it correlated with that, which is the graph that shows the CO2 emissions? So that's the CO2 part of a million in the atmosphere. And you see that peak there? Or it goes, why not? So the question, essentially, is, first of all, are those two things correlated? And secondly, do we understand the physical mechanisms? And do we understand those of the 19th century? Brian, can you go back to the middle of the graph there? Can you go back to the middle of the graph there? Yeah. That graph. Yeah, the peak in the middle? Yep. What year is that? That's about 1941. Yeah, 1930s and 40s were longer than the current decades. What year is that? What's the data source? No, no, no. The original record was that. 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 But the other thing that tells me that the graph has got something wrong with it, is that 1998 was about the same as 2015-16. Okay, I was going to pause here. So you'll hear it. Yeah. Ya, vean la postura de un político, y la postura de alguien que incluso muestra la evidencia. Las evidencias. La gráfica de aumento del íxito de carbono a lo largo del siglo XX, y la gráfica de aumento en la temperatura en los últimos 300.000 años. y sin embargo el político sigue insistiendo en su postura personal ya en este caso parece personal así la interpretó yo veamos el detalle es quién es cuál es el en este caso es un senador norteamericano y esto es una declaración que hizo entre en 2013 ya hace más de 10 años hace 13 años aún si los humanos estuvieran causando el calentamiento y yo digo que no es así and we are not esto podría ser el mayor engaño perpetrado contra el pueblo norteamericano el senador James Inhofe republicano por Oklahoma sigue diciendo lo mismo sigue siendo el senador en el senado de los Estados Unidos y estos son ven sujetas su su curulo su senaduría me parece que cada dos o cuatro años en esta última elección hubo elección o elección entre senadores el senador Inhofe fue reedicto para otro periodo y ellos son los que hacen las leyes que establece la política sobre la cual van a operar las naciones Bill McKeeben es un activista ambiental norteamericano que a lo largo de los años ha estado divulgando los hallazgos como los que mostró Brian Cox en el programa que les vamos a hablar y esta es una frase que encontré de él y se me ocurrió ilustrarla con 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 Willy Coyote súper genio las leyes del Congreso y las leyes de la física van en caminos diferentes y las leyes de la física no van a ser con 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 la física en la ciencia establecemos tenemos a veces la posibilidad de hacer pronósticos con las leyes de movimiento podemos pronósticar como sabemos una barra de cañón o una pelota de béisbol o un poete en vuelo parabólico o si el avión de Murillo cayó de manera natural o fue derribado por algún por algo diferente por algo artificial cuando sucedió el accidente se empezó a hablar de cuando sucedió el suceso sucedió el suceso escurrió nada cuando ocurrió eso se estrelló el avión de Murillo en el este de la ciudad de México oeste de la ciudad de México casi inmediatamente empezaron unas hipótesis conspirativas yo les llamo conspirativas no si fueron los narcos los que lo derivaron con un religioso con una bazooka con un poeta propulsado o un sabotaje lo tiraron lo que hice fue simplemente usar la física de Galileo la física para estimar con base en la evidencia que se fue descubriendo a partir de los datos del radar del aeropuerto que se publicaron y algunas grabaciones de cámaras de seguridad de los servicios secales también se pidieron al público había información o datos con los cuales usar los métodos de la física hice el cálculo de la caída coincidía todo con caída cuando un avión pierde sustentación lo que habría que averiguar es qué provocó la pérdida de sustentación del avión de modo que cayó como piedra cayó según lo habría descrito la física de Galileo perdido sustentación y en todo lo que se llama caída en barrio cayó pero no fuiste super engosada si cae cae ya o nada no cae no cae no cae no cae pero aún así hace en función de la en una de las cuatro de la cámara de vigilancia se ve el ángulo de caída puede hacer la conexión y coincide con el tiempo que tal que que la grabación se escuche entre que dicen que han perdido el control y se y la grabación se apaga que es cuando no se escuche todo coincide perfectamente con la por la predicción del modelo Galileano no tenemos que ir más allá del siglo XVII para poder decir por qué la biótica de Camilo cayó de manera natural que provocó la caída habría que hacer una investigación posterior la investigación que hicieron los investigadores de la oficina de seguridad de salvaguarda en el transporte del gobierno de los Estados Unidos la EPSV es la oficina de investigar todos los pacientes en el servicio de transporte de los Estados Unidos desde autobuses hasta naves espaciales hasta naves espaciales que transportan personas y transportan bienes cualquier incidente que involucra a un vehículo de transporte en los Estados Unidos lo investiga la NTSV que es la oficina de salvaguarda la oficina nacional de salvaguarda en el transporte le llaman seguridad o es safety safety es salvaguarda no es security safety es seguridad para los policías safety es salvaguarda por el cuidado de la salud y los bienes de la gente bien entonces la NTSV investiga desde accidentes de autobús tiene que ser públicos tiene que ser públicos o sea los accidentes de tráfico entre particulares no los investiga la NTSV los investiga la policía local si es en carreteras federales en realidad investiga la policía federal pero si si es transporte público investiga la NTSV desde autobuses hasta naves espaciales pasan por bajos todos los más y no estoy exagerando no estoy mintiendo tengo la evidencia que está en internet hace pocos años se estrelló un avión de prueba cuyo objetivo es el objetivo de la construcción de este avión de prueba es un avión suborbital la idea es que despega se eleva montado en otro avión alcanza una altura determinada y a esa altura determinada prende un motor que es un motor cohete y entonces asciende hasta alrededor de los 100 kilómetros de altura la frontera con el espacio también investigan vehículos o decir vehículos militares accidentes de los militares salvo que haya civiles involucrados a veces sin embargo la defensa solicita asesoría a la NDCB pero por lo general la defensa investiga sus productos cuando fueron los de los de accidente que se produjeron naves espaciales ya existían la NDCB la NDCB tiene décadas las naves espaciales las más antiguas son el Sputnik soviético la de transporte humano pues las cápsulas Mercury norteamericanas y las soviéticas y no bolsas cada país investiga en su lugar en su país son jurisprudencias nacionales pero cuando se ven involucradas naves de fabricación norteamericana no importa el lugar del mundo donde ocurra si lo que se ve involucrado en el accidente en el incidente en el siniestro es un barco un avión una nave espacial norteamericana aunque sea de batería otro país los investigadores de la NTCB son enviados a ese país a trabajar junto con las autoridades correspondientes responsables de las investigaciones en el país donde sucede entonces por ejemplo el avión de Murilo un avión de jet de fabricación norteamericana o la NTCB son de capital múltiplo internacionales ya casi todas las empresas de las grandes empresas que trabajan son nacionales por ejemplo el que lanzó el penúltimo satélite mexicano era un lanzado de la Federación Rusa un cohete de fabricación ruso pero la empresa es ruso norteamericana tiene capital ruso y tiene capital americano capital de los Estados Unidos entonces ya son la mayoría son empresas multinacionales ya no hay empresas solamente nacionales quedan algunas son pocas la mayoría son multinacionales entonces con un dólar que esté invertido en una empresa de fabricación de transportes con eso ya entra la jurisdicción de la NTCB y es enviada a investigar además de que en México no tenemos todo el equipo necesario para obtener la información de las cajas negras de las aeronaves tienen que ser enviadas a las oficinas de la NTCB en Washington entonces aunque el avión fuera mexicano si usaba cajas negras norteamericanas tendría que solicitar la ayuda la colaboración de la NTCB para poder hacer la administración ¿qué fue lo que sucedió? finalmente todo se evidenció y de esa manera se pudo reconstruir la ciencia y se encontraron las causas los vamos a tener un momento por medio de los métodos de la ciencia podemos hacer pronósticos a futuro de eventos así como reconstruir eventos del pasado y lo que se plantea con base de estos modelos son estos pronósticos que se llaman escenarios cuya diferencia entre un escenario y otro son las variables que uno le mete al modelo científico y pueden dar diferentes pronósticos esto es como los investigadores de la oficina del PAN de las ciencias para sobrecargue climático usando la información correspondiente a las emisiones globales del dióxido de carbono y el comportamiento y lo que sabemos del comportamiento de la atmósfera y de los océanos y de la dióxida relacionada con el dióxido de carbono con el comportamiento del dióxido de carbono con los ciclos de carbono los ciclos biogeoquímicos de carbono en la Tierra se establecen al menos estos cuatro escenarios posibles dependiendo de cómo las sociedades establezcan políticas para la emisión de dióxido de carbono y en los franceses de carbono de continuar estos son datos previos a 2014 aquí ya se establece el valor estimado para 2014 de la concentración de las emisiones de dióxido de carbono para este año y a partir de las estimaciones se hicieron aproximadamente en 2005 entonces esto ya es una estimación los que están en colores son cálculos a partir de los modelos variando los valores y esto sería por ejemplo en caso de que las sociedades ya no vamos a quemar carbón ni carbón ni petróleo ni gas natural casi ni biogás porque biogás finalmente son biogás biogás y hay que más que tenemos energía carbón nada de energía basada en carbono fósil sería todo menos el biogás el biogás es producción nueva de compuestos de carbono los cuales vas a oxidar o al menos vas a producir pero vas a guardar o sea cero emisiones de dióxido de carbono llevaría a una disminución del dióxido de carbono a nosotros y una reversión a largo plazo o a mediano plazo de los aumentos en la temperatura promedio de la Tierra de no hacerse eso se establecen tres escenarios posibles es uno en donde se mantiene más o menos igual y otro es uno donde lo que varía es la cantidad de emisiones por país y la suma global de todas ellas de no hacerse estas tres el escenario futuro es este en lo que es norteamérica hacia centroamérica y sudamérica es una estimación que ha sido publicada en National Traffic hace dos años donde las se muestra la práctica de desaparición de la península de Batán y la desaparición total de la península de Florida va a ser cubierta por el agua aportada por un lado del detenimiento de los tres por las lo interesante o lo desconcertante es como en la última elección para presidente de los Estados Unidos y para senadores de los Estados Unidos donde se le dijo donde fue reelecto Inhoff un demasionista del cambio climático y fueron electos como presidente Donald Trump y como vicepresidente Mike Pence Florida votó por lo que publicamos Florida votó para que en un futuro desaparezca ¿cómo deciden la gente? ¿cuál es la comunicación con el Cristo? ¿cuál es la información? ¿cuál es la información? dependiendo de la información entonces ahí ya estamos condenados a a lo obligo a lo caos o al desastre pues tal vez no tal vez no ya ha habido acción en diferentes países no podemos decir global pero internacional en muchos países y además conjunta en más entre sociedades de varios países en particular por ejemplo en atención a controlar las emisiones de petróleo de gas de carbón incluso orientadas a mantener estos materiales fósiles como fósiles en el suelo no extrayéndolos mucha gente de diferentes países estaba manifestando por esto y lo están haciendo de manera activa sobre todo quienes viven en islas principalmente en el Pacífico la situación más grande con las naciones isleñas están seriamente preocupados actualmente hay islas que están desapareciendo no que corren el riesgo de lo que es evidencia de que el nivel del mar está subiendo de manera significativa aunque sean pocos centímetros ya es significativo no tienen que ser 30 metros en un año pueden ser pocos centímetros a lo largo de un año y eso hace que sobre todo esa gente se manifieste para que las naciones unidas no me refiero a la organización las naciones las sociedades actuando juntas contribuyan a cambiar los escenarios cuando esos cuatro escenarios que vimos en el año anterior sería el futuro de ustedes no solamente ese es el tema otro es la intención de empresas y gobiernos de controlar internet internet nació en la época de los finales de los 60's como un proyecto del gobierno de los Estados Unidos un proyecto de seguridad así seguridad del gobierno de los Estados Unidos en el contexto de la guerra fría contra la guerra soviético así nació internet nació construida internet una red de cómputo del gobierno de los Estados Unidos con su industria y sus investigadores sus individuos pero quienes trabajaban con los investigadores con los científicos algunos de ellos de universidades pues eran estudiantes de universidades estudiantes de los últimos años de la legislatura los clientes de dos lados que fueron quienes usando la red de cómputo del gobierno y las universidades la empezaban a usar para ellos y para sus amigos y para su familia y la sacaban del gobierno del control único del gobierno hubo presiones de la sociedad para que la red construida con dinero de los impuestos con eso operan los gobiernos de los impuestos que pagan los ciudadanos norteamericanos y de hecho quien cualquiera que entra a los gobiernos compra algo y pague impuestos con el dinero que se recauda el dinero público que se recauda en los Estados Unidos se construyó internet la gente empezó a reclamar que el gobierno establecía leyes y los legisladores establecieron leyes que permitían un dinero y un dinero por la gente se pasó a decir una red de gobierno a ser una red del Estado una red del pueblo y se propagó en el mundo porque los Estados Unidos se empezó a conectar con sus aliados europeos los soviéticos se iban lo mismo y se sorprendieron los Estados Unidos cuando les llegó un email de la Unión Soviética eso fue en 1985 y aunque los otros dos rusos en internet actualmente internet es una red que le ha dado mayor libertad de acción a la gente mayor posibilidad de intervenir en política y eso ha hecho que se muevan los agentes de intereses y algunos de personas absolutamente ha habido gente en diferentes países que han salido desde el email no te metas con internet y eso nos lleva a que la gente tiene que conocer y la gente se ha hecho consciente de que tiene que conocer tiene que aprender la gente busca aprender cuando sabe que el conocimiento le beneficia ya no está bien de esta expresión de esta señora en Nueva York ya no está bien no saber cómo funciona internet si uno sabe cómo son las cosas cómo funcionan entonces uno es capaz de entender control sobre eso hacer las propias cuando ustedes entran a un aula de la universidad a tomar un curso y hacen suyo el conocimiento que pone a disposición de ustedes el profesor a través de los libros a través de la cátedra a través de otros materiales que serán educativos entonces al hacer suyo ese conocimiento ustedes se hacen más poderosos son capaces de usar pueden ser capaces de usar ese conocimiento para beneficio de ustedes y de su sociedad hace poco un compañero de ustedes me decía profesor es que el conocimiento es poder así pero además así que es poder ayudar a la gente poder ayudar a la gente y hay formas en las que lo hacen ya lo que yo le damos además que mandan un mensaje se han dado cuenta que es casi siempre procuro traer algo que compren que le dé contexto o me pongo en el contexto el conocimiento puede ser aplicable o puede ayudar a entender por ejemplo que la evolución es algo incluso la evolución artificial alguien que diga la evolución está negando lo evidente los mamíferos evolucionaban a partir de reptiles ahora lo sabemos hay las evidencias fósiles y bioquímicas cuando comparamos los que no más si tenemos muchas evidencias de la evolución e incluso podemos hacer relojes biológicos relojes genéticos cuánto tiempo tardaba en producirse en formarse una nueva especie es decir a partir de las anteriores podemos estimar el tiempo que tardan las mutaciones y de esa manera cuantificando las diferencias entre genomas podemos establecer sin tener los fósiles a los cuales someter análisis en la antigüedad y sin necesidad de eso podemos a través de relojes genéticos establecer la antigüedad de especies y por ejemplo ahora sabemos la antigüedad que tienen los perros inventados por los humanos al haber manipulado genéticamente a los lobos asiáticos y de los lobos asiáticos evolucionaron los lobos grises actuales y las primeras razas de perros que son las razas ánticas son las razas más antiguas más cercanas genéticamente teatros al ancestro común entre lobos y teatros no es que los perros hayan descendido de los lobos actuales no a partir de un ancestro común estos siguieron siendo seleccionados de manera natural por el ambiente y estos los seleccionaron los humanos ¿qué quiere? un perro para artineros un perro para que me traiga el pato a pecado de cazar un motel de lo que significa un recuperador dorado en español ¿bien? bueno entonces eh así aquí nos recibimos a dirección de la práctica de la asociación no buenas noches hace dos años a las 6.40 de la tarde en una biotea que se desplomó cerca de la es anterior no hace dos años tenemos que ir después de su poquena de una reviajada el secretario de gobernación Juan Camilo Murillo y otras 14 personas este accidente desnudó una serie de irregularidades y corrupción en la nación civil pilotos con licencias irregulares escuelas patito personal sin experiencia a los años del accidente las cosas no han mejorado vamos a ver este reportaje que hicieron Sánchez de una monta rosa y bendiga el accidente en el que fallecieron el secretario de gobernación Juan Camilo Murillo el ex fiscal de antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos y 13 personas más evidenció una serie de irregularidades en la región mexicana la investigación revela resultas deficiencias en el proceso de capacitación y certificación de ambos para operar el IRG45 resultados de la investigación del accidente que no se hicieron públicos revelaron anomalías en la expedición de licencias de pilotos y escuelas de adhesión falta de supervisión en los centros de prestamiento y escasez de personal altamente calificado un inspector que participó en la investigación del avionazo denuncia que los funcionarios ocultaron información por haber expedido los permisos de manera ilegal la corrupción la había desde el departamento de licencias y eso no se investigó y como te digo también pasó con la licencia del copilot Álvaro Sánchez que se responsabilizara a otras personas a otros elementos de la dirección de aeronáutica que hasta cierto punto no tenían ni la más mínima parte de responsabilidad de estos hechos punto de partida encontró que en el sistema de licencias de la dirección general de aeronáutica civil aparece que a las 15 horas con 10 minutos del 12 de febrero de 2008 el piloto Martín Bolívar Pérez había realizado cursos de capacidad para volar un Airjet 45 sin embargo un día después la escuela aeronáutica solicita a las autoridades autorización para la apertura del curso y 24 horas después la misma escuela pide que se les pida permiso de vuelo cuando dos días antes al piloto ya se le había adjudicado el curso en el sistema de licencias han pasado 24 meses del avionazo de Murillo las autoridades se comprometieron a atender las recomendaciones que sugirieron investigadores internacionales que encontraron deficiencias en el sistema aeronáutico mexicano contrario a esto la situación ha empeorado nos encontramos que a la fecha de México de enero a la fecha tenemos 34 accidentes y 50 accidentes que es todo un problema entre accidentes y accidentes aproximadamente de 13 al mes es alarmante tener ese número de accidentes coincidencia o no pero resulta que los pilotos que se han visto involucrados en estos siniestros obtuvieron las licencias de manera irregular durante la última década otra historia similar a la de Murillo se repitió en los primeros días del 2010 cuando el empresario Moisés Saba e integrantes de su familia perdieron la vida al desplomarse el helicóptero en que viajaba desoportunadamente no nos no nos lo hacemos las vestiduras sí es grave quiénes y cómo y por qué toman las decisiones en la sociedad sí es grave es grave cómo es que llegan ahí finalmente en las democracias son los electores quienes deciden ya vimos ya vimos cómo votaron una mayoría en ya vimos cómo votaron los mexicanos en esos diez años que se menciona están relacionados con el siniestro que llegó a la muerte del entonces de la gobernación estamos hablando de las elecciones de 2000 y el 2006 entonces a veces las las filias políticas o ideológicas nos nublan la vista nos impiden ser críticos hay políticos corruptos en todos los colores y en todos los países hay políticos ignorantes y analfabetas en ciencia en todos los colores políticos y en todos los países hay quienes afortunadamente pues actuando un poco diferente no nos vayamos porque ah es que es de tal partido innovación facultando esto es decir está reforzando una reforma siempre es un gusto alzar la voz por la comunidad científica con su ven diputado presidente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la ley de ciencia y tecnología y la ley orgánica del consejo nacional de ciencia y tecnología esta presente iniciativa tiene como objetivo primordial impulsar el desarrollo científico tecnológico y de innovación facultando al consejo nacional de ciencia y tecnología para que actúe como instancia técnica en todas las dependencias federales para el ejercicio racional y transparente del presupuesto destinado al sector de ciencia tecnología e innovación para realizar esta iniciativa fue indispensable un punto de acuerdo de la comisión de ciencia y tecnología con fecha del 9 de febrero del presente año para el seguimiento del presupuesto establecido en materia de ciencia y tecnología 2016 la respuesta de las dependencias reflejan que es inminente que requieren un órgano regulador que los apoye y asesore para transparentar los recursos que tienen asignados y que estos lleguen al sector de la ciencia tecnología e innovación es por ello que propongo que el CONACY colabore con las dependencias para establecer procedimientos que permitan que se realicen las inversiones reales y transparentes en el sector tecnológico lo cual permita acercarnos al establecido en el artículo 9 bis de la ley de ciencia y tecnología de este modo podemos llegar a una inversión del 1% del PIB para este sector claro lo que importa no es el mensajero sino el mensaje no importa ya que el color de partido venga la iniciativa siempre que sea coherente con lo que debiera ser la política yo porque siniestros e incidentes hay en todos lados déjenme poner este ya ya hemos hablado del desastre del trasladador espacial chávez esa investigación por cierto no la llevó a cabo la NTSM directamente sino que por facultades ejecutivas del presidente de los Estados Unidos electores presidente Ronald Reagan nombró una comisión especial que investigara las causas del accidente y en esa comisión quedó al frente el señor William Rogers un personaje político importante de los Estados Unidos abogado o licenciado en derecho podemos decir en la que participaron miembros del pentágono de la fuerza aérea en particular miembros de la NASA de hecho una astronauta que además era doctora en ciencias y como investigador independiente invitado a participar en la comisión el doctor Richard Feinberg were born seven years Michael Smith Dick Stody Judith Resnick Ronald Benair Bellicent Orizuka Gregory Jarvis and Chris McGough the crew of space shall challenge you honor us for the man in which they live their lives we will never forget them nor the last time we saw them this morning as they prepared for their journey and waited goodbye and slipped the surly bonds of earth to touch the face of God we have pain injured to start four three two one and liftoff liftoff on the 27th mission and it is cleared to tower to have control program control chamber control program confirmed chapter 90 down range ¡Gracias! 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 Lo que se ve aquí… Vamos a hacer recomendaciones para asegurarnos de que el oficial de la ley no... Había evidencia de estalactitas de hielo, de agua en todos los sistemas que estaban alrededor del controlador espacial, y los cohetes de combustible sólido, que son... Estos se construyen como una serie de cilindros que se embonan, llevan adentro el combustible sólido, que es básicamente el polvo de aluminio, y otros metales que al ser encendidos se queman. Son como fuentes de las fiestas, es como polvo la probabilidad de energía. Y para evitar que el... conforme se va a quemar el material salga con los datos y que ven por las juntas, estos cilindros se embonaban con un empaque horrible de un polímero, de un duble, vamos a decir, un duble vulcanizado, resistente a altas temperaturas. Entonces, la... El problema es que los ingenieros, los administradores de la NASA, se creyeron que ese material, a un lado, que se requiere que sea flexible, ¿para qué? Con las libras suaves y se aumentan la temperatura, mantenga cegadas las juntas entre los cilindros. Tiene que mantenerse flexible. No debe ni que mase, ni ser demasiado rígido. Si es muy rígido, y se separan las juntas, pues deja salir los gases de la producción. Lo que hizo Feynman fue, revisó los datos meteorológicos de los últimos días y de la mañana del despegue, pero ejecutó, con estos datos meteorológicos, sus temperaturas habían sido extremadamente bajas, por debajo de 0 Celsius. Y, en cuanto estaban navegando eso, los administradores de la NASA, responsables de la misión, lo que hizo fue mostrarles en un vaso de agua, puso hielo, metió un fragmento que le habían facilitado del empate, lo presionó con la prensa, lo metió unos pocos minutos en el hielo, en el agua con hielo, y al sacarlo, y al quitar la presión, el lunes se quedó cumplido. Eso es resiliencia. Resilience, dice Feynman. La resiliencia es, cuando tú aprietas algo, regresa a la forma que tenía. Al estar a temperaturas muy bajas, el material se solidificaba, se hacía más rígido, y no se mantenía flexible, lo que hace estimar que, debido a la baja del impacto, de lo que tardaba en calentarse y regresar a su flexibilidad, permitió que escaparan los gases, y aquí se alcanza a ver un poco. Ya en este momento, como parte de los gases están saliendo, principalmente por la tobera, pero también por un espacio donde fugaba, fue que el impacto ya estaba demasiado rígido, logró esa flama quemar el combustible líquido, que es hidrógeno y oxígeno, y cuando los hidrógenos y oxígenos se mezclan, entran en combustión de manera excursiva. Si es controlado es un poeta, si es controlado es una bomba. Usó los métodos de la ciencia para mostrar cuál había sido muy claramente la falla que haya causado el desastre, la falla fatal del propósito de la ciencia. Pero también hubo falla, es que hubo una vez en documentales, y me parece que hubo también una falla humana. La falla humana fue permitida que esté... Porque ya habían reportado un pequeño problema. Y hay múltiples documentales de diferentes productoras, aquí por ejemplo se ve, aquí estaría la junta, estos son los empaques, que no funcionaban bien, estaban rígidos, esto al librar se abre, y los gases de combustión escapaban por acá, hacia la telecondustina. Entonces, eso llevó a la modificación del sistema haciendo un triple sello. Era un sello doble, se pasó a un triple sello, que permitió reducir lo que ya se había visto en las memorias anteriores, de daño en las juntas por calentamiento debido a pequeñas curas de gas de combustión, asociados todos ellos a las condiciones frías durante el periodo celestial. Entonces, usó pensamiento crítico y métodos de la ciencia para mostrar cuál había sido la falla. y una seriedad profunda y alto profesionalismo en quienes participaban en la investigación y quienes dieron la información para ello. Además, estaban obligados por ley, en el caso de los que hacemos a dar la información completa. Esa información que se menciona en el reportaje del caso de Uriño, se mantuvo, que no se hicieron públicas, no se hicieron públicas en México, pero la información de las investigaciones que hace la MTCB en los Estados Unidos es información pública. Si no la consigues aquí, la puedes conseguir allá. E incluso, con base en eso se hizo documental que vimos antes de iniciar la sesión del día de hoy. Estos son, diría Feynman, buenos usos de la ciencia. Incluso en México se ha hecho, se ha hecho en diferentes momentos, están en fuerza y, en la encuesta, durante esa mala administración. Se ha ido ahogado en un debate, que se ha descansado con múltiples personas, con diferentes movimientos. ¡Adiós, mío! ¡Adiós, mío! Si nos vamos a la ley reclamentaria, del artículo 27, en el ramo del metro, yo sé, abren las puertas a la iniciativa privada de actividades de la industria petrolera hasta ahora reservadas en el aire exclusiva al Estado mexicano. ¿Qué falta para considerar que existe una privatización? En suma, es evidente que las iniciativas de ley propuestas por Cardenó son violatorias de la Constitución que obedecen a los intereses creados que desde la explotación del petróleo han estado en acecho para consumar el gran atraco de la privatización de la industria petrolera nacional. Eso fue en 2008, a una iniciativa de la administración de la ley propuesta por un partido político, para que se llevó recientemente no hubo estos foros. No hubo este tipo de foros. Habría que revisar qué tipo de acciones llevaron públicas o cuasi públicas. ¿Cómo se usan los protocolos de discusión, los foros? ¿Cómo se usa el lenguaje de la ciencia? Madre Molina nos dice que está a favor. Nos dice que no desaprovechemos esta gran oportunidad. Dice textual el premio Nobel. Es absurdo no explotar estos yacimientos si cuesta menos que extraer petróleo de pozos profundos. Es así como creo que alrededor de estos días hemos preparado una información de 50 científicos. Será muy importante decir, visitar. ¿Quiénes dicen qué? Los ricos incendiados, el agua contaminada. Bueno, nosotros hemos preparado 50 científicos con sus estudios que queremos dejar en el diálogo. Sin duda, concluyo. Sin duda no los vamos a convencer. Tuvieron mucho tiempo más los senadores del Paredero. Sin duda no los vamos a convencer. Ustedes tampoco. Pero es muy importante que dejemos en el diario los debates y por eso yo lo voy a ir haciendo en estos 3, 4, 5, 6 o en los días que sean necesarios. La constancia. La constancia científica. ¿De quiénes son estos 50 investigadores? ¿Qué es lo que han hecho en su vida? ¿Cuáles son sus reconocimientos profesionales? ¿Y qué dicen respecto al tráfico? Creo que la discusión tendrá que ser científica más que política. Es cuanto, señor presidente, la constolación. ¿Qué le dieron al tribunal, el senador de Cácero en Siga? Dice que la discusión debe ser científica, no política. Pero está uniendo al principio de autoridad. El premio Nobel dice habría que verificar qué realmente dice el premio Nobel. O qué dijo. Eso fue en la última, en la reciente discusión de la reforma a las leyes en materia de petróleo, en particular, combustibles fósiles, digamos, en general, más que energía, en México, contrastada con la que se discutió en 2008. En 2008 participó Mario Molina, en ese foro, un fragmento del cual mostré hace un momento. Bueno, en esta página de internet del diario La Jornada, está una frase de Mario Molina, en materia de uso de combustibles fósiles. Eso sí lo dijo Mario Molina, efectivamente, sacar combustibles fósiles del subsuelo, fracturando el subsuelo, pero es lo que se conoce como técnica de tránsito, se inyecta agua a alta presión, se captura el subsuelo y se escapa del gas natural, se puede atrapar y se puede sacar. Por lo tanto, hay reservas de combustibles fósiles disponibles. Eso no es lo que en esta expresión, en ese momento, le preocupaba a Mario Molina. Petróleo y combustibles fósiles hay suficientes para... Chilos más, tal vez. Pero el problema es este. Y la atmósfera, más el calentamiento global, derretimiento de casquetes polares, aumento del nivel del mar, y acidificación de océanos, con la consecuente muerte de los arrecines coralicos, y la base de la cadena trófica en la Tierra. Entonces, ¿cómo y con base en qué los políticos deciden, o la gente común y corriente en las calles y en sus casas decide, es materia del pensamiento crítico que no es solamente... con base en ciencia, que no solamente es para hacer ciencia. Y concluyo, o concluimos, la sesión de hoy con dos láminas más. Esta. A veces son... Es en arraigo a las creencias, traiciones. A creencias, por ejemplo, que hay un aceite milagroso, que es el sudor que emana del cuerpo incorrupto de un santo en algún lugar de la Tierra. Para ungir a los enfermos. Y de esa manera quizá... Terminan, así todos. Perdón por mi comentario, ya no es nada. Es demasiado. O la... Seguir con... ideas... Eso fue en la década de los 20's, cuando en... Bueno, por el estado de Brasil, entonces... A un profesor de Heismut se le... Condentó a prisión... Por enseñar evolución. Bueno. Ahorita hay leyes en varios estados, los Estados Unidos, que autorizan a que en las clases de ciencia, además de hablarse o enseñarse la teoría de la evolución, la evolución natural de la mundo iguales, se enseña lo que llaman la teoría de... Dicen inteligente, de... Va a cambiar todo. No. Teorías que realmente son filosofías creacionistas de origen y del pensamiento y creencias mágico-religiosas. Para mantener posturas como las que vimos de la actual vicepresidente de los Estados Unidos. A veces podrán ser creencias insulsas que no le afectan mucho a la sociedad, pero tal vez algunas afecten a personas en cuanto a su real recuperación de la salud o tal vez afecten al futuro de la sociedad si es que siguen construyendo el conocimiento y las futuras profesiones y profesionales con base en qué. Entonces, esta sería una... en resumen, una guía para... para... usando como herramienta la ciencia con... la forma de pensar bien. Y contra lo que actualmente opinan muchos de los 55 porcentuales, 55 porcentuales que creen que somos peligrosos, ¡buah! Y este... que creamos un ambiente deshumanizado, ya lo vemos en una sesión próxima. Estas son frases del director de la Comunicación, una frase del director de la Comunicación, si bien las traiciones, creencias y la vida es tiempo de porcentuales y personas deben conservarse para ver hasta dónde. Es moralmente válido para la sociedad que se conceben y se practiquen más que conservarse que se practiquen. Las problemáticas como enfermedades, contaminación ambiental, objetos sociales y otros deben resolverse con base en conocimientos éticos. Al menos la violencia sugiere que podría ser mejor o mejor futuro o menos peor si lo hiciéramos con estabilidad. ¿Seguiremos discutiendo sobre esto? No es lo más de que hay que ponerlo a prueba por medio de los métodos de la ciencia. Si la ciencia ayuda al bienestar de la ciencia y entonces ¿cuál es el papel social de la ciencia y quienes hacen la ciencia? Lo veremos en una próxima sesión. Con esto terminamos esta sesión y esta tercera parte del curso. Nos vemos en la próxima para lo que sigue.